El tema principal de esta primera reunión en el segundo semestre fue la asignación presupuestaria a los proyectos de investigación y desarrollo, los PIDUNER, correspondientes a la primera convocatoria que fueron evaluados satisfactoriamente. Hay que resaltar que con la nueva normativa los tiempos de tratamiento de los proyectos de investigación y desarrollo se han reducido notablemente así que estamos hablando de un periodo de 4 a 5 meses como mucho frente a los casi 2 años y medio de promedio que teníamos de tratamiento previamente. A su vez informé sobre el estado de situación del informe de auto-evaluación correspondiente al programa de evaluación institucional de la función investigación más desarrollo más innovación que es un programa que nosotros estamos llevando a cabo como universidad por un convenio con el MINSID. Estamos ya prácticamente terminando el proceso de auto-evaluación. También estuvimos comentando que ya fueron cargados todos los trabajos seleccionados por cada una de las unidades académicas para las jornadas de AUGM Jóvenes Investigadores que se va a desarrollar en Encarnación en Paraguay próximamente. Ya todas las facultades seleccionaron sus dos representantes y también ya estuve dando algunas precisiones sobre la futura entrega de notebook de altas prestaciones que conforme a lo que fue aprobado por el Consejo Superior a todos los proyectos de investigación y desarrollo y PINNOVER que finalizan 2018 o posterior. Gracias. Gracias.